¿Qué es el Juzgado Federal número 2 de la Ciudad de Resistencia? No fue citado a comparecer al juicio, es decir, no fue citado a indagatoria sé que ayer empezaron las indagatorias para otros imputados que hoy continuarían pero en el caso de Erro específicamente él todavía no fue convocado ¿Él nunca fue comunicado que estaba siendo evocado y por lo tanto no es considerado prófugo? No, no, absolutamente, es decir, el prófugo es técnicamente aquella persona que citada a indagatoria, ¿no es cierto?, que está imputada de un delito no comparece, digamos, que puede o no ser declarado en rebeldía. En este caso tampoco, esa es la situación de erro, así que no se encuentra prófugo ni rebelde. Si obviamente está a disposición de la justicia federal, cuando fijen una audiencia y lo citen en indagatoria, como corresponde, bueno, él se va a presentar. Lo que sucede es que en este momento hemos presentado la eximisión de prisión de él, entonces hasta que no se defina esa situación, bueno, él no se va a presentar porque está obviamente preservando su situación de libertad, que es un derecho constitucional.